Amiga mía Y que enloquece con cada botón Que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía, lo sé y él también Amiga mía, lo sé decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma En la libertad que es lo que hay le hace falta Y darte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé Solo vives por el que no sabe tan bien Pero el no te ve como yo Quiero suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a la hace falta Llegaste los bolsillos de guerras ganadas De sueños a ilusiones renovadas De sueños a ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, a ver si uno de estos días No te he sentido algo así La vida me mantuvo siempre en paz Llegaste a abrir las puertas del dolor Y a regalarme soledad Tu piel envenenó mi corazón Dejándome en completa oscuridad Y así en lugar de olvidarte yo, te fui queriendo mucho más Y ahora estás aquí, cambiándome sufrir Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos Y sacarte para siempre de mí, de mí De mí, de mí Lo supe en el momento en que te vi Quererte iba a tolerme de verdad Pero volví a mirarte y comprendí Que ya contigo hasta el final Y ahora estás aquí, cambiándome sufrir Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos Y borrar tu nombre De mí, de mí De mí, de mí Intenté alejarme No pensarte más No pensarte más Me dolió entregarme No, nunca Lo hice jamás Lo hice jamás Lo실� alguns Lo hice jamás No pensarte más Me de mí Nun, nunca Pero volví a mirarte quédé De mí 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 No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Ya no está Y se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Dígale Dígale también Dígale también Que solo junto a ella Dígale usted Dígale 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 Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevaste el todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? ¿Y qué más da perder? Bésame, ya ves tiempo, sin piedad y en silencio. Bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame, y beso a beso pon el cielo al revés. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. Bésame, siéntame en el viento, mientras yo muero lento. Bésame, sin motivos. Y estaré siempre contigo. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame, y beso a beso pon el cielo al revés. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. Bésame, bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame, y beso a beso pon el cielo al revés. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame, bésame, bésame así, sin compasión. Quédate en mí, sin condición. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. He estado recordando los momentos que te di, cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí. Sentada en el suelo pensando que te quiero Que te quise tanto y que tu amor me es necesario Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagar este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio Oh no, oh no Fueron tan bellos encuentros, amarnos sin miedo Desde la noche yo tu sueño, tú mi cuentacuentos Te olvidaré, te lo juro, lo siento Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo Pero amor como el mío no hallarás por ahí Porque este amor apuesta hasta por mí Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagar este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagar este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio Déjeme llorar, déjeme llorar Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos salen brisas a ver Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Estás temblando He buscado en un brillón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos Vamos lejos Más allá de lo que creí Si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró No busco más sentido a mi dolor Mira no me vuelvo Mira no me vuelvo Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando He buscado en un brillón de auroras Y ninguna me enamora Y ninguna me enamora Como tú sabes Si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Dime por favor tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un brillón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio De nuevo quieres derrumbar Lo que acabó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer Otra vez llegué a aspectarte Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti Te quise y no me arrepiento Porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perciendo Y no hay manera de fallar Si das como de ti Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero No se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer Otra vez llegaste tarde Al final la vida pone a cada quien En su lugar En su lugar Eso es lo que pasa Cuando tratas de tocar El fuego Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Que en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido Se había dormido Se paró Se paró Se había dormido Se a piado Se a piado De mí Y como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, con una dulce voz, en el silencio, así nos llevó el amor, amor del bueno, oh, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario, y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mi, nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se ha piado de mi, y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se ha piado de mi, se ha piado de mi. No, 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 no Contigo, quiero ver salir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer, tú me enchidas la piel Cada parte de tus seres alimentó a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Busco rendirme en tus ojos y en tus sentidos Busco derramar mi querer por tus oídos Busco rendirme en tus ojos y volar contigo Quisiera compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer, tú me enchidas la piel Cada parte de tus oídos de ti Cada parte de tus seres alimentó a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Desperté en la oscuridad sin dejarme Desperté en la oscuridad sin dejarme Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son lejos de amor Estoy perdiendo la razón Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Con nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas todas las palabras Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son echos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son echos de amor 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 corazón vacío, estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro, no hay nada que cambiar, no hay nada que decir, si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío, no hay cuanto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos, hay tanto que inventar, no hay nada que fingir, me enamoré de ti, me enamoré de ti eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba, eres mi rayo de luz a cada mañana y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento, que será de mi si no te tengo si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío, estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro, no hay nada que cambiar, no hay nada que decir, si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío, no hay cuanto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos, hay tanto que inventar, no hay nada que fingir, me enamoré de ti si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío, estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro, no hay nada que cambiar, no hay nada que decir, si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío, no hay cuanto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos, hay tanto que inventar, no hay nada que fingir, si no estás conmigo me quedo vacío, no hay nada que cambiar, no hay nada que fingir, me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti me enamoré de ti tú tú llegaste a mi vida para enseñarme, tú supiste encenderme y luego apagarme, tú te hiciste indispensable para mí y con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué dolor lo conseguí, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí mientes me haces, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir llegas llegas, cuando estoy a punto de olvidarme, buscate un camino en otra parte, me traduzco el tiempo que perdí, que hoy estoy mejor sin ti voy voy de nuevo recordando lo que soy sabiendo lo que das y lo que doy en mi no quedo espacio para ti y el tiempo es solo tuyo y comprendí las cosas no suceden porque si no eres la persona que pensé, que creí, que pedí si mientes me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, buscate un camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí te arrepientes que hoy estoy mejor sin ti que hoy estoy mejor sin ti te... llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate o camine en otro por ti Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasará distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata, fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono Resonará tu adiós de tardes Alegras que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Dueles porque la vida duele Duele demasiado aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí yo estoy y tú no estás Y me distrae la publicidad Entre horarios y el tráfico Trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono Tu foto me hablará Tu foto me hablará De tardes Duele, duele, duele demasiado aquí sin ti Y lucho contra el silencio Y lucho contra el silencio Y lucho contra el silencio hablando con él Y he limado tu ausencia solo junto a mis brazos Y si me quieres Y si me quieres Tú ya no me verás Y si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres De tardes De tardes De tardes De tardes Alegres Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Porque la vida duele Duele No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí No sé Si me sobra el aire No quiero estar así No quiero estar así Si tú no estás Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si sabrás Si sabrás No quiero andar así No quiero andar así No quiero andar así No quiero estar aquí No quiero estar aquí No quiero estar aquí No quiero estar aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Mal letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue venuando nuestras ganas? Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Y me quedo en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos De mis latidos del corazón Entre lo invernos y mil de mis frustraciones Mal letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue venuando nuestras ganas? ¿Será, será, 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 será la luna? ¿Será, será, 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 serán las ganas? ¿Será? ¿Será, será, 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 será la luna? No serás, no serás, no serás, ya no serás Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte, bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora, ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte, bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora, ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedo morirme mañana Puedo morirme mañana Puedo morirme mañana Puedes escándome mañana Puedes negarme que no me querías Pero nunca te olvidaré Y ahora, ya te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que reza Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Aléjate de mí Hazlo pronto antes de que te mientan Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí Y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy tu interés Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir, y hacer sufrir, y hacer llorar Y hacer sufrir, y hacer sufrir, y hacer sufrir, y hacer sufrir, amor Y hacer sufrir, 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 y hacer sufrir Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante, eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente Marcarme tus labios, tus besos Estar aquí en otro momento, eres tú Eres tú Eres tú Me encanta verte, tenerte, abrazarte Cuando estoy al lado de ti, todo lo bueno de mí Flores eres tú, ese imán De una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque estés y le pidiendo ese aroma de ti Que me invita al acecho Eres tú 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 Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Te las vejo, contigo mi tiempo O antes de decirte Gracias por ver el video Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lo cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto De tus sueños Y si en tus sueños No sigues dormida Que es verdadero No es un sueño No Me alegro Me alegro Que a veces el final No encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro No te quiero perder Que la distancia Se devore nuestra miel Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense Perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas tengo en ti Y sin ti Puedo querer morir Quiero sentarme Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos Que quizás Tenga que robar De tu boca mía 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 No te quiero perder Que el amor se acabe Y vuelvas a querer Otro sabor a miel Otro sabor a miel No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad La intensidad de mis seres Dentro de mí Semillas tengo en ti Y sin ti Y sin ti Puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos Que quizás Tenga que robar De tu boca mía Darte unos besos ¿Qué te quiero decir? Oh no ¡Oh, no! Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompí sendos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Hoy fuiste nada más Y fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Y me 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 dueles Amigos O alguien Que conocí Ser extraño Y el dolor De quemos ir Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Se fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar de haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Duele 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 Como duele 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 No puedo imaginar pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando acaricia mi piel Que las manos del reloj no giren si no está presente Dicen que es tan suave y dulce y fluye como miel ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Quiero despertar Quiero encontrar Y me quiero enamorar No quiero imaginar Quiero saber cómo se siente Que un beso Que un beso me desnude El alma enorme y en los pies Sus brazos se han me abrigo en los fríos de diciembre Y en los días de verano juntos ver el sol nacer ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar Quiero despertar Quiero despertar Quiero despertar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar No hace falta No hace falta Que me quites La mirada Para que entienda Que ya no queda nada Quiero despertar Aquella luna Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda Donde Donde está Donde está el amor El que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende Que rompe nuestra calma Déjame Déjame que vuelva A acariciar tu pelo Déjame que funda Tu pecho en mi pecho Volveré a pintar De colores el cielo Haré que olvides Una vez el mundo entero Déjame tan solo Que hoy roce tu boca Ver Déjame que voy a detener Las horas Volveré a pintar De azul y el universo Haré que todo esto Solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva, andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos, porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde es el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que no sé tu boca ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame que no sé tu boca ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño En esta noche no me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuenta a este reloj En esta noche no coinciden nuestros universos No podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta noche no coinciden nuestros universos En esta noche no nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se afloó En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta noche no, en esta noche no, en esta noche no ... En esta noche no nos toca decirnos de quién Y me quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón Y con este amor nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toqué tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas alzas Tal vez en otra vida este amor distante acorde las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Y no me queda nada más No me queda nada más Y 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 no me queda nada más Gracias. 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 Gracias.